que nos dijo que le habían pedido una cotización para la boda, ahora pone en sus redes sociales que hemos editado el audio. No, 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 no lo hemos editado, pero hoy tenemos una nota donde vamos a aconsejarle. Ahí está el post, mira. Le vamos a aconsejar muchas cosas a Alondra ahora que quiere casarse. Dice el colmo de este programa de esta disque, señora Magali Medina por sacar un audio, una llamada entrecortada y editada a su favor. El día que me hicieron la llamada estaba en pleno velorio y asumían a la fuerza, que yo tenía una... asumían a la fuerza. Oye, se le fue, que admita que se le fue de boca, que se le fue la bocota, ella quiso decirlo. Para venderse, para venderse. Claro. Para venderse, ¿no, tía? Lo que respondí que hemos hecho cotizaciones para la familia, pero no fue para una boda, sino para un cumpleaños de 15 años. No sea mentirosa, señora Buraski. Sin embargo, obligan editando lo que quieren. Iniciaremos acciones legales por exponer un audio cortado. Ay, que vengan los técnicos, que vengan los bomberos, que vengan los técnicos y vean todo. Acá no es editado, y hoy se lo vamos a mostrar. Se lo pongo a mostrar acá hasta el audio. Acá hasta el audio, por si se le olvidó, por si se le traspapete la memoria. Pónganlo. A ver. Hola, con la señorita Eda Budashki, por favor. Sí, ¿quién habla? Hola, Eda, ¿cómo estás? Te saluda Beto Chirinos, del programa Magali TV. Eda, queríamos hacerte una consulta. Nos ha llegado la información de que has sido escogida tú para organizar el matrimonio de Paolo Guerrero y de Alondra García Miró. ¿Nos podrías confirmar eso, por favor? Es que yo no puedo hablar de ese tema, porque nosotros somos una empresa de acería. O sea, no, ahorita no hay planes, solo fue una cotización. Ok. Bueno, si hay una cotización, entonces, ¿por qué hay planes de boda, no crees? No, es que no fue directamente, no han sido directamente la familia, me recuerdan ellos, o sea, me han pedido para otra cosa, no sé, yo no sé qué le han dado esa información, que ha sido para... Porque yo le he hecho el quinceañero a la sobrina. ¿Escuché la palabra cotización? ¿Coti?